Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Fría y lacónica era la esquela que Pamela Stroter, empleada de banco, encontró en su correspondencia esa mañana. Era una comunicación de su banco donde le decían que en dos meses más quedaría cesante para Pamela, joven soltero de 28 años de edad y sin muchos amigos ni familia a donde acudir. La esquela se parecía a un puñal que se clava en la espalda. Pocos días después, todavía bajo la fea impresión de la pérdida de empleo, Pamela recibió otra esquela. Esta vez venía de la lotería de Chicago, Illinois, donde ella vive, donde le comunicaban que era la ganadora de un gran premio. Tres millones setecientos mil dólares. Una buena noticia venía para aliviar el efecto de otra mala noticia. Amigo, si pensamos un poco, esta pobre vida humana tan problemática que llevamos, es una vida de buenas y malas noticias. El bien y el mal se entrelazan continuamente en la existencia. La enfermedad y la salud se alternan una con otra. Los días buenos siguen a los malos y los malos a los buenos. Y hoy reímos y mañana lloramos. Nada puede darse por estable y definitivo. Las lágrimas siguen a la risa y el placer sucede al dolor. Y si hoy estamos pobres, mañana un golpe de fortuna puede hacernos ricos. Como dice la Biblia en el Eclesiastes, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O como dijo el poeta mexicano Juan de Dios Pesa, el carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Algunos le llaman a esto la eterna inseguridad humana. Otros le llaman la ley de las compensaciones. Otros le dicen la ley de siembra y cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Pero lo cierto es que no importa lo que el hombre sufra en la vida o no importa cuánto goce, sufrimiento y gozo son simples alternativas. Se abre para el hombre más allá del día de la muerte una inmensa posibilidad de dicha eterna. Como también una posibilidad de desdicha eterna, cielo o infierno están esperando allá al fin del camino. Pregunto amigo, ¿cómo asegurarnos esa dicha eterna que será ya inmutable sin mermas, ni altibajos, ni cambios? Recibiendo hoy a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Sea que estemos llenos hoy de felicidad o estemos paladeando la amargura de la desdicha. Necesitamos todos a Jesucristo. Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo. Box 100, Costa Mesa, California. 92628. ¡Gracias por ver el video!